ACM, al compás del mundo. Como ustedes sabrán, nosotros tenemos un parque vehicular destruido. Ustedes comprenderán que cuando se dañan cuatro camiones, cinco camiones y seis camiones juntos, que no es una eventualidad porque son vehículos viejos y que uno tiene que estar en el día a día reparando, comprando piezas en Santiago, trayendo y eso se lleva tiempo. Ayer tuvimos una merma en ese servicio, pero ya en el día de hoy van a entrar algunas de esas unidades y usted se imagina que esos contenedores deben de ser asimilados, levantados y vertidos por un camión especial y que esos camiones ayer no pudieron trabajar. Yo me imagino el esfuerzo, y ustedes lo podrán también contactar, una palita recogiendo después que verte un contenedor en el suelo y esa palita levantarlo y llevarlo a un camión. Todo ese proceso se realizó ayer. Yo espero que los barrios en que todavía no se pudo hacer el aseo de ayer, la recogida de esos desechos, como es el caso de la zona de Villa Elsa, el caso de los barrios que están aquí en la parte de Quijatieta y esa zona y la zona del pueblo, de la parte cercana a los que estamos aquí en el vertedero, que en el día de hoy esos barrios serán trabajados. Ya la mayor parte de lo que es el mercado, Villa Elsa y esa zona ayer se trabajó bastante y creo que hoy se va a rendir porque ya entran por lo menos una o dos unidades de esas que son vitales. Nosotros le pedimos a la ciudadanía, a los diferentes municipios que tengan un poquito de paciencia porque no ha sido por recogida. Es que estamos trabajando nosotros con vehículos que no vemos nosotros en el momento en que podamos renovar la flotilla porque hemos trabajado, es con las uñas que estamos trabajando. y nosotros hemos dicho que esta será la ciudad más limpia, pero en este momento es crítico y nosotros le decimos las cosas para que la vayan comprendiendo que no es un asunto que porque queremos tener la ciudad con problemas. Pero esto en el día de hoy de mañana se va a ir viendo ya el trabajo que están haciendo los muchachos, Modeto, el ingeniero y todo, obra pública y todo, están sumados a esto, todos los departamentos. Doctor, sobre los hoyos en la ciudad, en el día de ayer el locutor Fernando Morón decía que estaban muy lentos los trabajos, los muchachos en la calle. Sí, realmente nosotros estamos, porque es un programa que tenemos, y tenemos que recibir primero el material y la lluvia, eso nos ha dificultado a tanto, pero nosotros queremos significarle que es una tarea nuestra, hay una promesa de que inmediatamente ya la condición climática mejore, porque ya no puede andar el material de trabajo, nosotros vamos a trabajar porque en eso que estamos. Miren cómo estamos nosotros aquí hoy, es en esto que estamos. ACM, al compás del mundo.